La mosca de la fruta es la principal plaga cuarentenaria que tenemos en Perú y es la principal restricción que tenemos para nuestras exportaciones. La clave es mantenerla en unos niveles de plaga muy bajos, que no afecten a la exportación o al daño, por supuesto, de la fruta y para eso Biomagnet es una herramienta perfecta. Es algo que nosotros vemos que va a revolucionar el manejo de la mosca en Perú. Soy Daniel Casado, director de desarrollo de productos en su tierra. Soy Sergio del Castillo, gerente general de la Asociación de Productores de Cítricos del Perú, ProCitrus. Hola Sergio, un placer estar aquí sentado contigo. Ahora hace más o menos siete años, de la primera vez que empezamos a hablar cómo podía su tierra ayudar a la citricultura peruana en el control de mosca de la fruta y aquí estamos, siete años más tarde, con Biomagnet ya por fin en el mercado, gracias a ProCitrus. Hola Dani, ¿cómo estás? Sí, han pasado siete años, han sido siete años que han pasado rápidamente, pero nuestra relación viene de mucho más atrás con su tierra y con los dispositivos para el control de mosca de la fruta. Me alegra estar en una etapa donde ya tenemos al producto en el mercado y en nuestros campos haciendo el trabajo que tiene que hacer. La mosca de la fruta es la principal plaga cuarentenaria que tenemos en Perú y es la principal restricción que tenemos para nuestras exportaciones. Atender esa problemática es fundamental para nosotros seguir en senda del crecimiento de nuestras exportaciones de cítricos y de todos los frutales hospederos de mosca. Este tipo de herramientas que nos ponen, que ponen a disposición del agricultor son muy buenas para nosotros poder lograr nuestros objetivos que es poner la fruta en la mesa de todo el mundo. Como tú dices, nuestras primeras interacciones fueron con el Unipag, ahora muchos años ya con vosotros, y Biomagnet no deja de ser una evolución, una evolución de utilizar esos atrayentes en trampas que son difíciles de utilizar a trampas que son mucho más cómodas para el agricultor de utilizar y que ayudan a la profesionalización del sector. Así es, es una herramienta, un dispositivo innovador, sobre todo, esto de tener un dispositivo que uno no lo tenga que estar todas las semanas yendo a recargar, porque la metodología que nosotros siempre hemos tenido es que todas las semanas tienes que ir a cargar tus trampas, en este caso son trampas de atracción y muerte igual, pero de otro tipo, tener un dispositivo que uno lo pueda poner una sola vez a la campaña es fabuloso, no solamente por la eficacia que tiene, sino por la practicidad y el ahorro de costos que representa para el agricultor. Nos interesa mucho este tipo porque nosotros también ayudamos a combatir la mosca en los pequeños agricultores, generalmente un agricultor mediano o grande está rodeado de pequeños agricultores y muchas veces son fuentes de infestación, entonces con estos dispositivos nosotros podemos ayudar también al control del mosca en las parcelas colindantes a nuestras fincas y sin que tengamos que entrar a hacer aplicaciones, porque eso es también muy sensible, muchas veces el pequeño agricultor no quiere que entre uno a su parcela a hacer aplicaciones, lo ven como una agresión. Es muy interesante que Procitrus tenga esa vocación de intentar mejorar toda la comunidad de productores, no solo al gran productor y como tú dices, Biomagnet una de las grandes ventajas que tiene es esa, es que es poco invasivo, uno puede hablar con el pequeño productor y ofrecerle una colocación de unas unidades que él va a tener allá en su campo sin tener que entrar a hacer aplicaciones y es una sola instalación, no son múltiples a lo largo del año. Así es, así es. Entonces sí, es algo que nosotros vemos que va a revolucionar el manejo de la mosca en el Perú. Yo soy presidente del Comité de Mosca de la Fruta de Agap, que es el gremio de gremios, y interactúo bastante con la autoridad, que en este caso es el Senasa. Y hoy día tienen una estrategia basada en un producto antiguo, entonces estoy incentivando y estoy sensibilizando a nuestras autoridades para que adquieran a este dispositivo como una herramienta oficial para el manejo de la mosca. Que ellos ya, inclusive cuando hicimos las primeras importaciones hace unos años, nosotros le dimos una cantidad de estos dispositivos al Senasa para que probaran e hicieran ellos mismos sus evaluaciones y vean la eficacia y sobre todo el ahorro en personal, porque para ellos es mucho el costo que tienen para las trampas de control o de monitoreo que tienen, porque todas las semanas tienen que desplazar personal a que las monitoreo, etc. Entonces, con estos dispositivos podemos hacer el control eficiente sin tener que estar visitando los campos toda la semana. Claro, y es muy importante que las autoridades, como decimos acá en España, se suban al carro y adopten la tecnología, porque si no, al final lo que pueden acabar siendo es una dificultad a esa mejora de la rentabilidad, porque si ellos siguen obligando al sector a utilizar otro tipo de trampas que requieren un mantenimiento muchísimo más intensivo, eso arrastra, es un lastre. No, y eso es lo que realmente ha pasado en los últimos años, puesto que en un inicio había muchos recursos para este tema de la mosca, pero es un proyecto que ha ido agotando sus recursos y al ser muy intensivo hoy día el método que ellos tienen para el control, que es a través, como digo, de desplazamiento de personas, entonces hoy día hay áreas que antes ellos intervenían y que han dejado de intervenir porque no tienen el personal suficiente para desplegarlo. Entonces, con esta herramienta, con un pequeño equipo de gente, puedes abarcar una gran área y no tienes que estar, como digo, todas las semanas regresando al lugar, pones una trampa y después de seis meses regresas a reemplazarla. Entonces, eso es algo que va a evolucionar y sobre todo va a mejorar el control de la mosca en las zonas erradicadas, supuestamente erradicadas, que se erradicaron en su oportunidad, pero que se han vuelto a reinfestar justamente por este problema de recursos que hay en el Estado peruano. Sí, la erradicación es algo muy complicado de obtener en cualquier lugar. No solo es el Perú, es en cualquier lugar, porque uno no le puede poner puertas al campo e intentar erradicar una plaga es algo realmente muy difícil. Yo creo que la clave es mantenerla en unos niveles de plaga muy bajos, que no afecten a la exportación o al daño, por supuesto, a la fruta. Y para eso Biomagnet es una herramienta perfecta. Es una herramienta perfecta porque te proporciona un control de base. Tú la colocas tres meses antes de que tengas que cosechar, te va a proteger durante seis meses y es ideal para mantener esas poblaciones bajas, que al final yo creo que es el interés principal. Sí. Y nos posibilita también algo que he estado yo empujando es en establecer áreas bajo un system approach que puedan ser áreas libres de mosca, muy focalizadas en aquellos territorios de alto valor agregado porque tienen productos como uvas, aranas, cítricos, tener esas zonas con cero mosca y poder tener, digamos, zonas declaradas libres de moscas y eso en qué nos beneficia, en que nosotros en esas zonas podríamos exportar frutas sin tratamiento cuarentenario. Acuérdate que el tratamiento cuarentenario para la mosca la fruta es un tratamiento muy agresivo contra cualquier frutal y lo que hace es ir en contra de la calidad de la fruta. Entonces, una fruta que va con tratamiento cuarentenario a destino, la vida en anaquel de esa fruta en destino es mucho menor que una fruta que no sea tratada con estos tratamientos que son muy intensos. Tiene todo el sentido del mundo y para poder hacer ese tipo de aproximaciones de área wide que dicen en Estados Unidos es necesario tener una herramienta que sea fácil de implementar. No se puede realizar eso cuando uno tiene miles de trampas que cada semana o cada diez días tiene que ir y rellenar con agua y con líquido y demás. Uno necesita una herramienta que sea simple de utilizar que es exactamente lo que Biomagnet proporciona. Sí, eso es verdad. Y acuérdate que cada vez tenemos menos sustancias activas para usar en el campo que están prohibidas. Y esta metodología antigua de cebadas con proteína y uno de estos insecticidas que hoy día ya no podemos usar estaríamos infringiendo también las normativas europeas y siendo Europa nuestro principal mercado tendríamos problemas con la exportación de nuestras frutas. Entonces, sí, esta es una herramienta que va a ser muy, muy innovadora y muy útil para nuestro sector. De hecho, aquí en Europa, no sé si eres consciente de ello, pero Biomagnet tiene la etiqueta para producción ecológica. Así es. ¿Es algo que no sucede en todos los países porque lo de la producción ecológica o orgánica, como se dice muchas veces ya? Orgánica. Nosotros le decimos orgánica y Perú, digamos, es un país que tiene bastante producción orgánica en arándanos. Podemos sacar uva orgánica. Ahora estamos sacando cítrico orgánico en el norte porque nosotros estamos desarrollando agricultura en desiertos de vírgenes. Traemos el agua, entonces son lugares donde no ha habido antes agricultura. Entonces, puedes iniciar una agricultura orgánica. Y de hecho, en la zona de Olmos ahí hay mucho cítrico orgánico, palta orgánica, uva y aránano orgánico. Y esto es importante tener este dispositivo porque lo podemos usar en todas esas zonas que también son zonas bajo el programa de recreación de mosca y de la fruta. Pues muchas gracias, Sergio, por la conversación de hoy. Muy interesante. Y a Procitrus por la colaboración con su tierra para conseguir poner biomagnet en las manos del citrocultor peruano y ayudarle a mejorar su producción. Encantado de colaborar con ustedes y espero que esta relación se siga consolidando en el tiempo y podamos recibir ustedes todo ese apoyo técnico que lo hemos recibido hasta ahora. Muchas gracias. Esperemos que sea así. Esperemos que sea así. ¡Gracias! ¡Gracias!